LA CL puts out LA DIE DE COMino LAS PROiken Los prenden en Jamaica, lo prenden en Nueva York Tabaco de vainillas, chocolatea y de menthol dueño de la calle Mannderley desacatado en la avenida hasta que salga el sol tu quieres ver como es que yo lo mato trabaje más y habla menos Boquer Pato De mi hookah no se pegan fucurufas Tú tienes una olla con el tanque y la estufa No lo apagues, prende por mailer Te lo subo en la cabeza hasta Montpairer Llama a las mujeres que yo quiero bailar Te voy a dejar la pista pa' que bailar